Me encuentro con Hugo Lino Mendoza, organizador junto con Lulú Sosa del Congreso Nacional Danzonero en Oaxaca. En esta ocasión lo encontramos aquí en Acapulco. Hugo Lino, platícanos un poco de la presencia de la danzonera infantil y juvenil de Oaxaca en Veracruz el próximo 2 de mayo. ¿Cómo están los niños, cómo están los jóvenes que integran esta danzonera? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno Miguel, antes que nada quiero agradecerte la invitación que les a la danzonera infantil y juvenil de Oaxaca para participar en este tan importante foro nacional que se lleva a cabo en el mes de mayo en Veracruz. Bueno, los chicos están trabajando intensamente, como sabes desde septiembre que hicieron su presentación oficial. Pues ellos cada ocho días, bueno, con una periodicidad de cada semana se reúnen para prepararse. Entonces ellos están llevando a cabo una labor muy intensa de preparación con la finalidad de tener una buena actuación en Veracruz. Y bueno, muy emocionados porque esta presentación para ellos representa muy emotiva, muy trascendente, dado que es la primera que se lleva a cabo fuera de nuestro estado. Y bueno, yo considero que también es una participación muy importante, dado que en el país es la primera danzonera que está conformada por niños y jóvenes. Y qué mejor que se presenten en este importante foro. Cuéntanos un poco, Hugo Lino, sobre el Instituto Nacional de Danzón en Oaxaca, o el Instituto de Danzón en Oaxaca. Entendemos que la conformación de esta danzonera es uno de los proyectos pilotos que realiza este instituto de reciente creación, así como el congreso y muchas otras actividades como la conformación hace algunos congresos de la danzonera, digamos que monumental. Así es. Cuéntanos un poco sobre la conformación de este instituto y qué respuesta ha tenido para las autoridades culturales en Oaxaca y para la propia comunidad de la ciudad. Bueno, efectivamente, como tú lo dices, este instituto nace con la intención de promover y difundir la riqueza cultural del danzon, desde la música, desde el baile, desde la investigación, de ahí que llevamos a cabo también exposiciones fotográficas, el congreso de danzón, pues este tipo de proyectos que tienen que ver con la conformación del talento musical que existe en Oaxaca. Y bueno, esto nos ha dado la apertura para poder proponer, hacerle propuestas al gobierno del estado con proyectos que tienen que ver con el danzón. Entonces, pues nuestra labor ha sido abarcar todos estos aspectos que tienen que ver, todas estas disciplinas que se interrelacionan con el danzón, y bueno, promover actividades desde cada una de ellas. Háblanos un poco, por favor, sobre el Congreso Nacional Danzonero, que se ha posicionado como uno de los eventos danzóneros más importantes, de tal suerte que ha recibido el Premio Nacional a la Preservación y Difusión del Danzón. Y bueno, toda la gente, la opinión es que es uno de los eventos de mayor trascendencia, de mayor importancia, y que bueno, ustedes, tanto Lulú Sosa como tú, junto con tu equipo y el equipo de ustedes de Danzoneros de Antequera, han logrado posicionarlo como uno de los eventos más importantes y con una programación muy amplia. Claro, bueno, nuestro Congreso ha tenido éxito, por un lado, por todo el apoyo que recibimos, pues de la participación de los danzoneros a nivel nacional, y bueno, también gracias a la diversidad en la programación que tenemos, porque bueno, siempre contemplamos exposiciones, conferencias, talleres, exhibiciones, bailes, y por supuesto el campeonato que organiza el CENIDAC, que resulta también otra actividad interesante y atractiva para todos los amigos danzoneros que se dan cita en Oaxaca. Entonces, yo considero que el logro de haber posicionado como uno de los mejores encuentros a nivel nacional, pues tiene que ver con el apoyo de todos los grupos danzoneros del país que se dan cita en Oaxaca, y que bueno, que también Oaxaca resulta un punto muy atractivo por el aspecto turístico que representa a nivel nacional. Entonces, una conjugación de actividades, de los apoyos también del gobierno del estado, del gobierno federal, del gobierno municipal, de organizaciones civiles como el CENIDAC, y de todos los grupos que participan, y que hacen posible que este proyecto sea un éxito. ¿Cómo visualizas tú el danzón para dentro de 10 años? ¿Cómo lo puedes tú visualizar en términos de que percibimos que nuevas generaciones se van incorporando a este movimiento y van inyectándole un estilo propio, una forma, una propia identidad? ¿Tú cómo lo visualizas de aquí a 10 años? Bueno, es muy difícil realmente poder decir qué puede pasar en 10 años, pero creo que a manera de referencia podemos citar todo lo que ha pasado antes, ¿no? Y cómo ha venido creciendo este movimiento danzonero a raíz de todo lo que en Veracruz organizan desde los 80 para acá. Entonces, esto ha crecido bastante a nivel nacional. Yo visualizo, podría decir, que en 10 años tener integrados a muchos más grupos de jóvenes y niños en cuanto al baile, en cuanto a la música también, porque, bueno, un aspecto importante que se ha dado en estos años, pues ha sido haber logrado la conformación de una danzonera conformada por niños y jóvenes. Entonces, seguramente, así como en un momento el grupo de niños de Veracruz dio pie a que en otros estados se formaran grupos de niños y jóvenes, pues ahora una orquesta conformada de niños y jóvenes seguramente dará por resultado que en otras entidades del país también pueda darse este movimiento. Y de ahí, pues también a nivel nacional, yo creo que en 10 años estaremos seguramente trascendiendo la esfera nacional para posicionar a México con el danzón en otras esferas internacionales. Pues te agradecemos mucho, Bolino. Te deseamos el mayor de los éxitos junto con Lulú. Te felicitamos por el enorme trabajo que han realizado y la buena aceptación que tiene entre la comunidad danzónera. Muchas felicidades y muchas gracias por todo. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.